Desde que te vi, me cambió la vida Le diste color a mis mañanas frías Tu sola presencia roba mis sentidos Porque yo presiento que llevas contigo Algo que es muy mío Tienes algo extraño en esa mirada Que no echa atrás de tu vida en vida Porque el sol se esconde atrás de esa sonrisa Por besarte toda tengo tanta prisa Vida mía, me desandro lentamente Si no estás Es la fuerza del destino ¿Por qué no siento que tú ya eres mía? ¿Por qué la fuerza del destino te ha traído a mí? Para que tus cabellos se columpien mis deseos Para que esos ojos lindos como estrellas Sea la luz de mi camino en las noches que no estás ¿Por qué la luz se esconde para siempre? ¿Por qué tú llevas la promesa de lo nuestro allá en tu vientre? ¿Por qué tus labios me lo han dicho? Yo sé que también me quieres Porque es la fuerza del destino Porque es la fuerza indestructible Eres más fuerte que tú y yo Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino Es la fuerza del destino El aplauso tiene que ser más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!